En este video vamos a enseñarle el puto fraude, el fraude del primer lugar de muertes del K44 Es un reino de bots, un reino mierda, cagada, yo diría que se la llevan haciendo con los programas Según hay un acuerdo, cuando tu empiezas a jugar no puedes usar programas de terceros Y estos vatos están utilizando eso para a su favor Entonces tu dices, ah cabrón, este güey subió más de 5 billones, 5 billones en prefijo inglés lo voy a decir Subió 6 billones, 300 millones de muertes, muy rápido ¿Cómo le está haciendo este cabrón que está utilizando para subir ese aumento de aquí, esa barbaridad? Y luego llega su amigo KT9K también, segundo lugar Mira gente, miren, miren, el primer lugar que estaba Pretty Star de repente en un mes ¿Qué pasó? Enemigos destruidos de poder, 94 billones de poder destruido Y miremos al primer lugar cuánto tiene, tiene ni el 30% y 7 billones de poder destruidos ¿Qué están haciendo güey? ¿Qué están haciendo pinche troll? ¿Qué desmadre, qué cagada andan haciendo? Mira raza, les voy a enseñar un castillo que están anunciando como bot ¿Cómo están haciendo toda esta mafia de bot, toda esta cagada del K44 que está haciendo un desmadre? Deberían de estos jugadores eliminarlos, hacer algo porque realmente están cagando el juego Están cagando el juego, uno se esmera a tampar, a atacar con las T4 Muchos dirían, no, sí güey, se la avientan, son inteligentes haciendo esa skin No raza, hay un acuerdo tú en Lord Móvil cuando empiezas a jugar Lean, lean cuando vayan a aceptar los términos del juego Ahí dice que no deben de usar trampa Y ojalá le llegue a las voces de este video a Lord Móvil Para que miren qué mierda están haciendo Qué mierda están haciendo estos jugadores del K44 Usando bo, usando bo a lo pendejo Mira raza, mira raza Mira, este es ZSK888P Tienen varias bodas, sí, tienen varias cuentas Mira, tropas curadas 548 millones de tropas curadas 548 millones de tropas curadas tiene Es un bot para que subs Ayudarle a aumentar ki al pendejo aquel del primer lugar Tanto que Prestitor se esforzó a hacer ki Ya dejó de jugar, yo creo Porque dicen, no, pues estos güey están usando muchos bots Aquí está, gente ¿Cómo están usando toda esta mafia? Toda esta cagada con los bots Que es una pinche Un pinche cáncer esta de este Mira, mira este cabrón, vea 179 millones, 179 millones, 179 millones, 712 millones de muertes ¿Cómo estás usando eso? Este cabrón, para aumentar tanta esquí Mira raza Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba Bots Bots Bots, 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 bots Más bots Vente para acá Bots A ver Aquí tengo varios Aquí está otro Más bots Más borrasa Bots, bots Están usando toda esta mafia Ahí está bien unos castillos Pero los perdí Los que tenían muchas tropas curadas Bots Más bots Más mierda Más cáncer Más cochinero Más bots Bots, 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 bots Bots, bots, bots Y más bots Gente, más mierda Más cagada china Yo la verdad pues sí Estoy un poco decepcionado De Lord Mobile Que no está haciendo nada Nada contra los chinos Están subiendo Aumentando mucha esquía Esos jugadores Deberían de supervisarlos De checarlos Porque están cagando el juego Mira este 12 millones de poder Este bots Este bots Chequen gente Chequen Recompensa recogida 4 billones de recompensa recogida ¿Cómo va a tener este? 4 billones de recompensa recogida 4 billones de oro ¿Ves? 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 Aquí están Está muy mal Aquí Lord Mobile Está Está difragando a los jugadores Se está lleno Este también Ha enviado muchos recursos Le están enviando recursos A los jugadores Estos Para que aumenten Esa skin Entonces vamos a ver Más bots Aquí hay más bots Vamos a ver Aquí tenía varias A ver Aquí Aquí hay más bots Se fijan Está lleno de bots Un reino bots Y KT9 Se está especializando En usuarios bots ¿No están checando K44 Lord Mobile O qué mierda? Gente Póngame en los comentarios ¿Qué piensa usted De K9? Vayan a decirle El puto fraude Que está haciendo Este gremio Está haciendo Pura mierda De los chinos Vamos a ver Más bots Gente Más bots No crean Que aquí haya parado Hay muchísimos bots Aquí Mira por aquí A ver Por aquí Tenía Ya cambiaron De lugar Se me hace Aquí está más bots Gente Bots Bots Reino bots Que que Con escudo 100% Todos los días Y tú vas a checarlo Ahorita Después Ahorita que yo estoy Haciendo el video Vas a checar ese reino Va a estar lleno De escudo 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 Puro escudo Puro bots Envía recursos Hace una cuenta Con un montón De tropas 600k Llega un cabrón Taque 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 Tiene millones De recursos Taque 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 Unos 200 300 taques Simultáneamente Porque Ataca Cura Ataca Cura Ataca Cura El rival Ataca Cura Ataca Cura Y de hecho Estos pendejos Que están en primer lugar No se dejan ver No se dejan ver De repente Hacen las ki Por ejemplo Aquí Pues ya no tiene Ya no tiene pasión Hacer ki Porque ya estos Ya cagaron el juego Pues ya la cagaron Ya ya Defraron el juego Ahí le estoy dando yo Que están haciendo Pues mucho bo Pues es el reino De los bo Yo diría que este reino Es el peor reino Que existe en este juego Vamos a ver otro Aquí está otro 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 gremio de bots Gente Otro gremio de bots Que lo utilizan Para que suba aquí El primer lugar Todos 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 No creas Que nada más Uno Son todos Los putos Gremios Que están aquí De bots Que ellos lo utilizan Para subir ese cabrón En ki No más ese Hay muchos jugadores Que se están yendo Están pagando algo Están haciendo fraude Porque ahí dicen Porque ahí dicen los términos Que no deben usar Programas de tercero Para poder de este Y estos cabrones Los están utilizando 100% No creo que no se dé cuenta Los móviles Más bots Gente Más bots Es un reino De bots Gente Es un reino Realmente De castigos 25 Castigos Azules Y las Pues así está la cosa Raza No sé Qué va a ser El hormonio No me quería enterarlo Cómo ese cabrón Está haciendo Las ki Estuve buscándolo Lo encontré una vez Desapareció Va y viene Usa reubicador Muchos desmadres Muchos cochinero Gente Bots El reino De los bots Pues así está el pedo Así está el pedo Nomás quería enseñarle Bots Bots ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el vicioso? ¿Quién es el de este? Vamos a ver A los supremos De este reino Vamos a ver A los supremos Evil Hinger Evil Finger Evil Finger es el encargado De todo este cagadero De bots Porque él también Tiene muchas cuentas No sé si está haciendo Dinero con las cuentas Chequen nada más Evil Finger Evil Finger Evil Finger 8 Evil Finger 9 Vamos a ver Tiene muchos Evil Hinger Que está haciendo Sus cuentas Está haciendo Muchos de este Tiene de líder Su otro gremio Evil Finger Que está KT6 Evil Finger KT6 Evil Finger 9 De KT9 Acá por aquí Ha visto Que tenía De líder Por acá Por arriba Por aquí Por aquí Ha visto Que tenía De líder Vamos a postrar el video Lo voy a decir Donde Aquí KT8 KT8 Puro KT Domina Este gremio Puros bots Puros bots Son puros bots No creas que son Chinos de este Son puros bots Son puros bots 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 Reino bots Los que están ahí En este reino K44 Venga en los comentarios Yo nomás quería avisarle Que Que estos dos jugadores Echaron a la mierda El juego Ya valió madre Deberían de hacer algo Polémica Raza La neta Si es polémica Como Tuvieron Todas esas millones De aquí Todas esas millones Fraudulentas Llenas de mierda Llenas de cagada De bots De terceras Tú unos forzándose Por hacer Miles de ki Y estos cabrones Llegan con sus putos bots Porque no creas Que es un bot nada más Son como 40 50 100 bots Que hacen ki Atacan 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 Por eso nunca bajan De poder No quería avisarle Raza Se está yendo a la mierda Como dice Branchon Espero que te haya gustado El video Deja tu like Suscríbete